Una calle de Gaza transformada en un campo de ruinas. Justo en medio de la calzada, un enorme cráter, consecuencia de los numerosos ataques israelíes que cayeron sobre el enclave. Con solo la fuerza de sus brazos, estos residentes comienzan a limpiar los escombros, pero parece ser insignificante. Otros evacúan a la gente de edificios que amenazan con derrumbarse. Sin previo aviso nos atacaron. Era un avión F-16. No hubo ningún aviso, nada. Y miren ustedes mismos, pueden ver la destrucción. Decenas de cohetes cayeron sobre la gente mientras dormía. No había alarma ni nada por el estilo. Entonces empezamos a correr por las calles. No estábamos preparados porque estábamos en nuestras camas. La franja de Gaza fue bombardeada toda la noche por el ejército israelí. Como parte de la implementación de la terrible venganza prometida por Benjamin Netanyahu. Su propósito, las bases operativas de Hamas. Más de 800 objetivos habrían sido alcanzados según el mando israelí. Nuestro trabajo es garantizar que al final de esta guerra jamás ya no tenga la capacidad militar para amenazar a los civiles israelíes. Además de esto, debemos garantizar que Hamas ya no pueda gobernar la franja de Gaza. El alto número de víctimas se extiende por todo el territorio. Muchos edificios y viviendas reducidos a cenizas y varios cientos de muertes, incluidos civiles. Actos condenados por las autoridades palestinas con sede en Cisjordania. Las escenas de devastación infligidas a los civiles palestinos en la franja de Gaza son desgarradoras. Como potencia ocupante, Israel no tiene ni el derecho ni la justificación para atacar a la población civil indefensa de Gaza o de cualquier otro lugar de Palestina. Según las fuerzas israelíes, 100.000 reservistas del ejército están reunidos en el sur. Queda por saber si Israel lanzará un ataque terrestre contra la franja de Gaza, mientras que Hamas y el grupo yihad islámico afirman tener rehenes allí.